El simple amor, la dulce historia De un hombre y de una mujer Dos almas, un mismo camino Creerse, darse, comprender Hoy miro el cielo por quererte Amo las cosas que no amé Beso la vida en cada beso Despierto vivo y muero en ti Encierra nuestro amor Es nuestra casa Perdimos cielo Besar la vida Morir en ti Morir en ti Es el misterio Nacer distintos cada día Un mundo nuestro compartir Besar la vida en cada beso Luchar y morir por ti Encierra nuestro amor Los sueños de los dos Tan dulce y puro es como tú El amanecer así Eternamente así Amarte hasta morir Hasta morir Es nuestra casa Besar la vida en cada beso El mismo cielo Besar la vida O morir en ti No morir en ti O morir en ti Gracias.